A nivel nacional, somos el único estado que en este fin de curso se presentará un examen de evaluación, precisamente en el nivel básico de la educación nuevo leonesa. Así que de esta forma, a partir de hoy, los estudiantes se preparan. A fin de poder evaluar el nivel académico de los estudiantes del nivel básico en Nuevo León, la Secretaría de Educación aplicará un examen final de aprovechamiento, la cual sustituye la prueba enlace. Poco más de 650.000 alumnos de primero a tercero de secundaria y de tercero a sexto de primaria presentarán esta evaluación, misma que será aplicada por primera vez los días 23 y 24 de junio del presente año en el nivel de secundaria y los días 30 de junio y primero de julio próximo en primarias. Dicho examen estará conformado por un total de 120 reactivos, 40 de cada una de las tres asignaturas. Los tópicos son español, matemáticas y ciencias sociales, las cuales en su mayoría serán preguntas abiertas. Cada alumno recibirá un cuadernillo impreso constituido por reactivos de opción múltiple con una hoja de respuestas y un talón como comprobante de su participación. Para contestarlo, contarán con un lapso de cuatro sesiones de 90 minutos para primaria y 100 minutos para secundaria. Serán supervisados por docentes y padres de familia. Cabe destacar que los resultados serán considerados como calificación parcial del quinto bimestre del ciclo escolar 2013-2014. Los resultados serán entregados en la escuela o bien los tutores podrán verlos publicados en el Sistema Integral de Información de Escuelas de Educación Básica. Alice Vera, Noticieros Televisa. Gracias.